¡Suscríbete al canal! ¿Cómo estás, Fernandito Arna? ¿Qué tal te fue en el Arequipay? Muy bien, un saludo. Te quedaron mis ancestros, parece una campiña, me dicen, ¿no? Fue internacional, tú sabes que Arequipa es internacional. Ya tiene tu pasaporte, el characato de oro y todas esas cosas, ¿no? Saludo para toda esa gente linda de Arequipa. Luis Cáceres Aguilas, que estoy vivo, todavía no he muerto. El Kennedy de... ¿Estoy vivo, Cáceres? El Kennedy de Julián. Yo soy de Puno, pero he sido alcalde de Arequipa como 50.000 veces. Y tengo cualquier... Tengo plata más que Acuña, más que el Telezón. Ahora es la Yamile Osorio, nada más. Así ya no sé lo que soy. Joven, ¿ah? Yamile, ¿no? Tiene mucho resto político. Tiene como para ser presidente de aquí unas 30 postulaciones de Keiko. ¿Cómo está, Miguelito Moreno? Muy buenas tardes. Todos acá estamos contentos. Ya se acerca Luis con la taza de manzanilla. La taza de manzanilla respectiva que le corresponde a Fernandito Armas. Está acá nuestro querido amigo José Caicho. José Caicho, gusano calvo. Gusano calvo, no, gusano flaco, no le cambies la chapa. Dime que sea gusano, ¿no? Mi querido Jesús Muñoz, ¿verdad? Jesús Muñoz, Kerlin Nieva. No tiene patas, no tiene patas. Así es, está Luchito también. Oye, en los controles hoy día está con nosotros... Eddie Bustamante, han cambiado de operador por Rubén. Eddie Bustamante, ya tú ve. Y bueno, pues en la producción obviamente, Jaimito Ayerves. Seis con 15 minutos. Somos los exitosos del amor. Bueno, hoy día tenemos muchas razones para conversar con ustedes y razones para estar alegres porque seguimos nosotros llevando nuestra fe y nuestra esperanza en la selección. Pero los que no están alegres, están preocupados, son Francia. Francia, hablemos de... vamos a hablar de fútbol. Son 60 días, un 16 de junio. Estamos a 16 de abril. El 16 de junio, nuestro primer partido frente a Dinamarca. Así es, señora, señora. Increíble. Perdón. ¿Qué tal Juventud? Increíble, dos meses nada más. Juventud, Juventud. Estamos a dos meses. Antes eran 30 años que no llegamos. Hoy día a dos meses. 36 años que no íbamos a un mundial, ahora estamos a solo dos meses. Nos faltan dos amistosos, uno con Escocia, que seguro lo ganamos. Con Suecia, que seguro lo ganamos. Y ya pactaron también con septiembre con Holanda, que es lo que le dicen a Subsuco Holanda. Embarrando Holanda, fregando. Ganamos a Dinamarca. Gonzalo, Gonzalo. ¿Qué tal, cómo están? Ok. Después que hayas hecho ya todo el programa en un minuto. Vamos a hablar de Francia. Una reseña, una reseña. Francia, que tiene todas las estrellas del mundo. Está ahí un tití, ¿no? Un tití, un tití. Un tití que es un defensa. Tiene, mira, tiene el lujo de dejar a Benzema. ¿A Benzema? Benzema no va al mundial. Bueno, Grace. No, me voy apático de miércoles. No, soy apático, pero conozco, conozco. ¿Sabes qué? Sí, Quique Salsagol. Yo conozco los partidos, Grace, más del Atlético de Madrid. Un jugador más o menos como Siucho. Claro, definitivamente. Tú sabes muy bien cómo es la boña, mi querido. ¿Cómo? Tú tienes como... Como Siucho. ¿60 años en el periodismo? No, 60 mundiales. ¿60 mundiales? 60 mundiales. 60 mundiales. Vos hablás de Siucho. Mucha gente acá en España habla mucho de Siucho. Siucho, una zurda maravillosa, ¿no? Sí. Pero que todavía no la encuentra. Todavía no la explota. Bueno, la pregunta para el día de hoy, ¿por qué otras razones Francia debe tener mucho cuidado con la selección peruana? Tiene una pregunta, pero sí, es demasiado larga. Y el hashtag es Francia tiembla. Increíble, pero es cierto. Francia tiembla. Bien. Ok. En el día de Francia, nosotros hemos hecho todo un análisis de por qué desconfiar de Perú. ¿Por qué desconfían en Perú, selección peruana? A cinco buenas razones para desconfiar de Perú, según prensa de Francia, a menos de 70 días para el Mundial Rusia 2018. Dicen que saben robar la pelota. Así es, saben robar pelotas. Bueno, eso para empezar, ¿no? Tú sabes, mucho, mucho, mucho corrupto. Otros le tienen miedo a víncula. A víncula porque dicen que Perú viene con una buena barra. Así es. Increíble, pero cierto. Bueno. De todas maneras. El del diario Leputé de Juan Seat dice que también es este... Pocos apostaban por Perú, sin embargo, clasificaron a Espenza del Chile. Hola. Campeón de la Copa América, ganando 22 puntos en las últimas 12 fechas. Pero es... Perú, Perú, Perú. Es un decir, no vas a comparar. Disculpen, pero Mbappé, Griezmann, ahí está Girú. Girú. Es un... Ah, sí. Cartagnán, Pepe Leput, Montesquieu. Montesquieu. Y Robespierre. Te la patié y Telaví. Robespierre. Te la vi también, yo la vi. Te la vi en ruso. No, 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 Telaví sería la capital de Israel. Claro. Pero no, Telaví me suena. No, Francia tiene mucho. Y no que obviamente tienen que armar polémica alrededor de Perú. Porque Perú tiene lo suyo. Pero Francia tiene a Hebra. No, Hebra. Hebra. Dembélé. ¿Bombele? ¿Qué hace Martín Farrán, Juan Jaguando? Joda, Bombele. No, Dembélé. Ah, Dembélé. Yo creía que vendía turrones en el estadio. Y Le Mame. No, Ribery, Le Mamele, Papayet. Saludos para la gente de Paya y en Tahuantizubi, en Los Olivos. Bueno, nosotros conocemos a los franceses porque comemos pan francés para empezar. Así que dominamos. No, me han dicho que tú eres caramanduca. ¿Caramanduca? Ah, ya, caramanduca. A mí me gusta el baguette. Hablando de esos saludos a Manicero que, bueno, ha hecho triunfar al Universitario de Deportes. Hablando de caramanduca. No matará de mal a U que un Manicero la mete. Así es. Increíble, pero cierto. Saludos para William. Bueno, pero Francia tiene en estos momentos, en estos momentos, tiene que tener solamente cuidado por Perú. Porque también está Dinamarca y Australia, que para nosotros puede ser pan comido. Cuando llegan a un Mundial, todos son iguales, parejos. Sí, mi querido. No hay equipo chico, por algo llegan al Mundial. Caramanduca, pero Australia son canguros y yo creo que ellos están saltones, más bien. Como buenos canguros están saltones, preocupados porque Perú viene realmente con un fervor y una hinchada atrás. Realmente es una máquina, así como la naranja mecánica, de acuerdo a Holanda. Así está. Estamos aguantados 36 años. Se enciende la alarma. Me pongo de pie, me pongo de pie. Me pongo de pie porque dicen que saben enfrentar a las grandes elecciones. Los franceses han dicho que Ricardo Carisca y sus dirigidos pueden jactarse de haber hecho partidos hermosos en la escena internacional. Tercero en la Copa América. Tu luz. Ok, tu luz. Tengo que pagar mi luz a propósito. Déjalo que me pongo de pie y voy al baño. Voy a robar luz del poste. Así es, así es. Lo que pasa es que hay un antecedente entre Francia en el 82, en el Parque de los Príncipes, donde Uribe se mete una bailada. ¡No! Y obviamente, ese es el recuerdo que tienen los franceses de un Perú soberbio. No solamente, sobrino. De un Perú atidado, de un Perú... Cállate, carajo, estoy tratando de resumir. No te resumas acá, pues hasta acá se huele. De un fútbol contundente, resoluto, que evidentemente hizo gala del toque peruano en el Parque de los Príncipes. Ahí jugaba yo, yo estaba en el arco. Sí, Quiroga. En el arco, Ramiro y Quiroga. Una extraordinaria tapada. Estaba Uribe, estaba Cueto, estaba Olechea. Juan Carlos Solita, que fue el que no otro gol, ¿no? A tu hermana. Mira, que un peruano meta gol en Francia y ciego. Ya, pero no te pase. Los peruanos estábamos extraordinarios realmente. Seincon 21. Ahí se suicidó Pepe Lepú. Estamos con Pepe Lepú. Pepe Lepú. El reportero Pepe Lepú. De Juansia, sí, de Juansia, sí, de... ¿Cómo sentiste ese partido que le ganamos allá en París? De Palacio de Bergesalles, donde se mató, se suicidó, en Mariah Antonieta de las Nieves, salió la Chilindrina. ¿La Chilindrina? Así en Juansia, así en el Palacio de Bergesalles. ¿Qué he fumado, Tepe Lepú, le gusta hablar de piedras? He fumado eso que ahora se vende en los Estados Unidos y en 50 estados, cannabis. Cannabis, cannabis, que ya lo están oficializando en muchos países. Muy bueno, muy bueno, muy bueno. Muy bueno, bueno. Dice que el fervor en el país es enorme, señoras y señores. El fútbol ocupa un lugar importante. Espérate que ahí el director de acá de piso está que te hace una seña. Dice que... Ah, ya, ya, que baje la hoja. Que baje la hoja para que se te vea la barriga. Eso le dijo, estoy tapando la barriga, ¿no? Eso dijo Adán a Eva, baja la hoja. Este, bueno... Bájate la hoja. No, 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 que en el paraíso. Para que vea la serpiente. Adán, Adán, Adán le dijo, este... ¿Qué me dijiste que coma, la manzana o la papaya? No, no, o sea, no, no, por favor, por favor. El fútbol ocupa un lugar importante en Perú. No es de las principales selecciones de Sudamérica. Y el campeonato local está lejos de nivel de... ¿Cómo se llama? Se venció Brasil. Pero la pasión por la selección es excepcional. La prueba, declararon festivo el día. Atención, declararon festivo. O sea, hubo fiesta, fiesta. Qué fantástica, fantástica esta fiesta. Después de la clasificación. Por ahí, algo mejor el observatorio sísmico de Chile. Señores, señores, ya... Unos rocones, pero bravos, ¿ah? Bueno. Bueno, el hecho es que Francia tiene un equipazo. No, Francia tiene un equipazo. Tiene todos sus jugadores jugando. Tiene a Ribery, tiene a Griezmann, tiene a Ribery, Titín, Francisco, Toleti. Tiene a Platini. Toleti integral. Tiene a Toleti integral, está bueno. Bueno, y nosotros tenemos a nuestros jugadores... Lo que nosotros tenemos solamente son recuerdos. Hay que hacer historia. Nuestros jugadores están descendiendo en México. El jugador de los lobos. Todavía no está descendido. Ayer lloró Petróleo. Ayer lloró a vínculas. Ayer lloró a vínculas, soltó sus sellados. Señoras y señores, estaba muy emocionado, como todo ser humano, ¿no? Bueno, pero no es cuando se ponen la camiseta de la selección. Pero ahora son otros jugadores, no son jugadores de equipo. No, pero a vínculas desciende el lobo guap y a vínculas lo traen al cristal. De todas maneras, ¿no? O va a... A víncula ha paseado su fútbol en Alemania, ha jugado en Alemania, ha jugado en Portugal, ha jugado en Argentina, ha jugado en Brasil. A vínculas es el trotamundo. Claro, es el jugador. Es el lúsa y bol. Dime quién no te ha pasado el video del negro, el WhatsApp. A vínculas es el... ¿cómo se llama? El lúsa y bol. A vínculas es el jugador palanca de un equipo, el jugador palanca. Claro, a vínculas. Y se queda sin trabajo en el fútbol. Lo ponen en Serpopa, que te voy a cartas. Si no lo contratan en el Medio Oriente, ahí va a sacar petróleo. Fácil, a vínculas no se queda sin chambas, yo no. No, pero no solamente a vínculas, Galese, el equipo de Galese también en México está a punto de descender. Está penúltimo. Porque los peruanos dejamos marca. Yo digo, nosotros dejamos. Ah, dejamos historia. Nos gusta, nos gusta, ir hasta el fondo y luego de ahí emerger como el ave Fénix. Bueno, acá hay cualquier cantidad de marcas también, hay que tener mucho cuidado con la delincuencia. Hablando de Fénix, un saludo. Para el taxista, Julio Oro, que me trajo. Extraordinario taxista. Se pasó tres dulces rojas. No te has cobrado seguro, pues está de Camarón. Hubo dos Fénix que nos venían siguiendo. No, no, Camarón. A mí no me gusta que la Fénix me siga, sino que está en adelante, mío. No, Camarón es tu prima, que su carne la tiene de atrás. Señoras y señores. 6 con 24 minutos. No te metas, no te metas con mi prima, que estás trabajando. A propósito, que no estás trabajando. En la cucarda. A propósito, Camarón, la espasa me comió un chau. Un chaufe especial, un camarón, no más había, no jodas. ¿Un camarón había? ¡Un camarón! Es que esa es la de Don Pedrito, que no va a estar contándola, porque es más larga que... Acá hay tres camarones. No, pero estamos en veda, no se puede comer camarón. Estamos en veda de camarones, estuvimos en veda también de conchas negras. Señoras y señores, así que cuidado con Chincha. Señoras y señores, tenemos llamadas. Cuidado, Chincha. A mí no me interesa la llamada. Este es una falsa. 2, 51, 9, 4, 22, igualito, vamos a la rueda. Ya está, 4, 6, 7, 4, 4, 4, 9, 9, tenemos llamada telefónica. Aló, buenas noches. Buenas noches, ya da Rubén Neureña. Rubén Arias. ¿Cómo está? Sí, 55 países en la Copa de los países de Europa de la UEFA. 64 países en el Mundial de países de fútbol. Después, 24 países en la Copa Confederaciones. No al Mundial de Clubes. 32 países en la Eurocopa. 32 países en la Copa de Asia. 32 países en la Copa de África. Después, 24 países en la Copa América. Este es el psicólogo de Maradona. 4 países en la Copa Oro de la Coca-Cola. 41 países en la Copa de los países de la Coca-Cola. El fútbol es de países, no es de clubes, señores. ¡Vente a la porra! ¡Vente a la porra! ¡Vente a la porra! ¡Vente a la porra! ¡Este es un mapa con ojos! ¿Y quién gana? ¿Quién? ¡Eñupi! ¡Este es un globo terráqueo con patas, señores y señores! ¡Se sabe todos los países del mundo! No, pero está haciendo toda una estadística de los países que participan en Copa Libertadores. Y eso es bueno, ¿ah? Es muy importante, muy interesante. Lo que pasa es que hay que tenerle paciencia. Que por lo mejor llámanos a las 3 de la mañana en la voz de los pueblos. No sé, Carolina Mota, ¿te puedes entender ahí con Carolina Mota? De repente con nuestra sexóloga. Bueno, hoy día perdió Alianza Lima frente a UTC. Alianza Lima con UTC. ¿Ese partido te interesa? Tú que eres extraordinario, internacional. Yo que paro narrando partidos del Sampdoria, del Juventus. Tú eres internacional. Que narro partidos. Ahora me estaba interesando. No me digas que Alianza perdió. Perdió gol de Ugarriza. ¡Hala, mi árbol! No te pasa. Imagínate, yo que hago narro goles de Masuki, de Griezmann. Habla de Ugarriza. Estamos hablando ahorita de... Espera, espera. Estábamos hablando, escucha, de Ebrá, de Griezmann y se va a meter a Alianza para hablar de Pósito. No de Pósito, de Pósito. Hoy estamos hablando de Alianza perdió una segunda. El que tiene que hablar de Pósito es el Kenji, que uno ha encontrado un depósito de vaina. Así es. No se olviden de escribirnos a nuestro Facebook, a nuestros tweets, a nuestras redes sociales, porque es muy importante que nosotros tengamos esa conexión con ustedes en nuestras redes sociales. Porque otras razones, Francia debe tener mucho cuidado con la selección peruana. Escríbanos a nuestro Facebook a Exitosa Noticias o Exitosa Gu. Son las 6 y 28. Tenemos todavía un minuto para conversar o ya no nos vamos a... No, tenés que hablar. Todavía tenemos que hablar. Hoy día vamos a hablar con Mamani, que se fue al Brasil. Hoy día tenemos para hablar de estas encuestas que han salido. Han salido unas encuestas. Muchas dicen que son encuestas truchas. ¿A ti conoces la encuesta trucha? A mí me gusta la trucha, pero frita. A un día con mi caballa salada no me gusta la trucha. No, la trucha es rico en Huancayo. En Huancayo, en Junín, se come la trucha. Espectacular. Hay una blanca y una rosadita, la trucha. Bueno, sobre Francia. Más bien cojinoven la que me vendió porque me la cobró barata. Para retomar y encauzar el tema, vamos a hablar con Gareca, que tiene que opinar sobre la prensa francesa, que ha hecho una reseña de la selección peruana de fútbol. ¿Qué dice Gareca de los colegas franceses? ¿Qué han hablado? A ver si lo peinas un poquito. Sáles en cámara, no importa, Peluchín. La cosa es que está bien arreglado. Señoras y señores. Me gusta la cámara. Me gusta la cámara, Peluchín. Estamos, señoras y señores, con la abuelita de Valeria Maza. Señoras y señores, la abuelita de Valeria Maza. Acá Ricardo Careca, el que nos llevó al Mundial Rusia 2018. Tiempo que no lo diríamos acá, los exitosos del humor. ¿Cómo está? Bueno, muchísimas gracias, en línea general. Estamos muy bien. Estamos muy tranquilos. Sabemos que todos los equipos están preocupados. Bueno, se le movió la cabeza a Torsen de Zapayal. Torsen de Zapayal. Le bajan la llanta. Entonces, sabemos que vamos a jugar con ciertas diferencias futbolísticas. Pero en un Mundial ya no se piensa en eso. Se piensa en la gloria. En la gloria, pero la gloria no es leche. Aparte, claro, claro. No se piensa en la gloria, se piensa en el triunfo. Yo piso más en el éxtasis. Hablando de gloria, me has hecho acordar que hay una flaca en la carreta. Es una cosa impresionante, el carreta. Mi querido Ricardo Careca, hablando de eso... Hablame con Siberiano de Pro. Siberiano de Pro, Siberiano de Pro, qué buena. Mi querido Galgo de Comas, señoras y señores Galgo de Comas. Bueno, mi querido Ricardo Careca, ¿qué está pasando? Yo sé que eso no le incumbe mucho, pero hay una fiebra con el álbum Panini. Y me han dicho que hay álbumes bamba. Están vendiendo, inclusive, figuritas, por ejemplo, como se llama, de flores sin orejas. O sea, increíble. No, es una cosa... Es ese bamba. Es una cosa que una cosa lleva a la otra, ¿no? Entonces, si hay ahorita una fiebre del mundial, entonces... No, ha visto que hasta las vecinas salen a hacer comercial. Muchas gracias, Jimán de Juanjui. Lo único que les digo sobre esto, yo no sé para qué están llenando álbum, si Putin ahorita dice que no hay mundial y nos fregamos todos. Oye, de verdad, porque se está armando la grande, señoras y señores. Pero yo vi la foto, ahí da vínculo con ojos azules, ese bamba. Señores, señores, son las 6 con 30 minutos, señoras y señores. Vamos con la mención Cuadernos Universal, vamos. Señoras y señores, ¿te imaginas tener los mejores diseños bravazos de tus personajes y superhéroes favoritos que te acompañen a todos lados? ¡Mohana, la Mujer Maravilla, Peppa Pig, Batman, Dakar, DC Comic y mucho más. Son los exclusivos diseños que te traen Cuadernos Universal. Hojas gruesas con la cantidad exacta y a un precio insuperable. Cuadernos Universal porque lo bueno no tiene por qué ser. Recaro, una pausa correcta y ya regresan los exitosos del humor. Volvemos, volvemos. 95. Ok, seguimos hablando en Francia. Señoras y señores, Francia. Vamos a hablar de las encuestas que me han dado una... Un pan francés me da ganas de comer. Es una mala educación comer caramelo cuando conduces, ¿eh? No, no, no. Yo cuando manejo carro no como caramelo. Escupe, escupe, escupe. No, 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 son 6 con 35 minutos, señoras y señores. Estamos acá en Los Exitosos del Humor. Bueno, vamos a hablar de Martín Vizcarra, el presidente. Sí, sí, para la gente que no lo conoce, Martín Vizcarra es el presidente. Ha prometido reactivación económica, ha prometido muchas cosas y eso se ve reflejado pues en la encuesta, ¿no? Una encuesta que tiene aceptación a su gestión, 57% de aprobación. Vamos a ver una cifra bastante buena para el presidente. ¿Cómo se llama el tío? Se llama Martín Alberto Chicharra Cornejo, señores y señores, que ya está con la banda puesta que no se la saca ni para ir al baño. Señores y señores, estamos acá con él. Vamos a entrevistarlo. Está con un 57% de aprobación al lado de su primera voluntaria. Ella dice que no quiere que los nombres... Y dice que la cumbre ha sido un éxito. Así es, así es. Ha ganado por una nariz, le ganó a PPK y a todos los candidatos. ¿Cómo le va, señor Martín Chicharra? Muy buenas tardes, señores periodistas. Muy buenas tardes para ustedes. Creo que esos 57% de aprobación se debe a los 57 puntos que hemos suscrito en la octava cumbre de las Américas, ¿no? Y sobre todo el punto más importante no es el punto G, sino es el punto de luchar contra la corrupción, ¿no? Ese es un punto importante que vamos a tener que luchar los 33 países participantes de esta octava cumbre de las Américas que ya culminó con éxito debido a que no se cayó ningún policía en la moto, no había ni un choque y todos han ido a la hora. Más bien pedimos disculpas a los que han estado en el aeropuerto y no han podido salir a tiempo porque llegaban las delegaciones de otros países. Pero ninguna Fénix no se ha caído de repente y usted ha tenido ganas de asistirla ahí porque las Fénix realmente cuando se sientan en la moto están espectaculares, guapísimas, muy bien proporcionadas. Disculpe que me salga un poquito del tema, pero a mí me gana de decirle, súbete a mi moto. No, bueno, yo agradezco más bien a la Policía Nacional por habernos dado toda la garantía y todo el resguardo posible y creo que estos tres días ellos han hecho méritos como para que en su foja de vida de servicio no tengan ningún cobro extra porque han sido tres días que han estado al servicio del país. Aló, ¿cómo está? Te habla el señor Piñeira, el presidente, pude. Estuvimos hablando con el señor Piñeira. ¿Qué tal, señor Piñeira? Para que lo vea todo el mundo de aquí a tres años y medio vamos a ver cómo le van a salir canas porque yo estaba con el pelo negro cuando fui presidente y ahora mira cómo estoy de canozo. Hola, hola. No sé si está... No, pero solamente quería decirle a Sebastián que no sé si está perdiendo cabello o ganando cara porque la frente está más arriba. Yo quería preguntarle al presidente Piñeira, ¿no será que lo está confundiendo usted, Martín, presidente Vizcarra, con gargantelata? Bueno, por eso, yo lo primero que quiero atacar y coincido con Martín Vizcarra es que lo primero que vamos a atacar es la corrupción y a Chile y a Perú le han hecho bastante yayita. Aunque a mí me llega el huevo duro y él tenga cara de garganta de lata, de todas maneras vamos a ponerle cortisona, o sea, vamos a cortar la corrupción de todas maneras y vamos a salir adelante. Y, por ejemplo, Pelote Yehue es uno de los distritos que están totalmente bien organizados y no hay corrupción. Estamos empezando por ahí. Exijo una explicación a toda la Fuerza Armada para que acaben con la corrupción, Plop. Yo voy a trabajar con él. Con él, o sea, conmigo, conmigo, perfecto. Gracias, señor Piñeira, presidente. Los presidentes han llegado, ha habido... Sí, no, no. Ha sido una cumbre brillante, pero había... No, 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 todas cumbres siempre brillantes. Porque Donald Trump era la atracción de la cumbre, no ha venido. Pero vino Ivanka, que es mucho mejor que ver este... Ivanka. El poto caído de Donald Trump, mejor vemos a Ivanka. Oye, pero perfecto, lo ha hecho, pero pintado. De verdad que Ivanka es una mujer muy guapa, muy inteligente. Es una señora, una señora, sí. Y está queriendo, pues, empoderar a cuantas mujeres con el capital que está invirtiendo para que puedan tener las oportunidades de trabajo. Estuvo... Yo le voy. Yo le voy. Vieron varias primeras damas con las mujeres, porque creo que la mujer tiene un papel súper importante en los roles que debemos darle a ellos, a ellas. Debemos darle, pues, también la opción y la libertad de accionar, porque son mujeres empoderadas, modernas y que tienen grandes ideas. Mira, si a mí me tiraron esa tía una cachetada, a ella le aguanto que me tire un tacazo en la cara, porque yo, sí, que me reviente. Muy guapa, muy guapa la señora Trump, la señorita. Es casada la señora, la señorita Ivanka. Sí, es casada. Me hace acordar a pisar, porque pisar todo el día están Ivanka, ¿no? Ivanka está de suplente. Bueno, mira, Donald Trump, ¿cómo será de capitalista? Donald Trump, que hasta su hija... Donald Trump, ¿cómo será de capitalista? Que hasta su hija le ha puesto Ivanka. Ivanka. Todo lo ve la banca. Todo lo ve la banca. La banca, el dinero. Y esa Ivanka nunca va a estar rota. Bueno, yo quería preguntarle, aprovechar la presencia del presidente, ¿cómo va el tema de la reconstrucción del norte? Porque no se ha avanzado nada. Pepecao ofreció para reconstruir, ha puesto triplay cuando vino el Papa, o sea que la gente sigue... Bueno, esto es uno de los tres puntos que se ha dado el señor César Vida Nueva. Le hemos puesto César Vida Nueva, porque como premier es Vida Nueva, lo que queremos sacar el país. Pero, perdón, al señor Vida Nueva le falta sonreír muy par. No, es que no estamos para sonreír, estamos para trabajar. Pero obviamente, pero le falta gel. Los tres puntos que hemos puesto en la agenda es la reactivación económica, la reconstrucción del niño y la lucha frontal contra la corrupción. Eso justamente estamos... De esos tres, no sé si vamos al menos a hacer uno. Eso estamos tratando de, ¿cómo se llama? De solucionar mi querido Martín, ya, de señoría, ya, Villavieja. Este, a ver si me puedo... No, Vida Nueva. Si se me puede apoyar un poquito para la reconstrucción del país, el norte, para poder solucionar... Ese tipo de cosas. Y Acuña, a ver si se baja con un poquito de plata, porque yo que soy de APP, a ver que me aceite, pues, para solucionar los problemas del país. Bueno, en las últimas encuestas que nosotros hemos... Estamos leyendo, porque ahora en el Consejo de Ministros que nos hemos levantado muy temprano, porque son muy temprano, somos el que madruga encuentra el pan calentito, el que madruga, Dios lo arruga. El que madruga es porque tiene sueño. No, 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 la genial idea de hacer ejercicio también con los ministros, usted como lo hizo PPK en Pati Palacio. No, y bueno, yo alguna vez sí hicimos un ejercicio, porque todo el mundo quería ver que todavía PPK se movía, pero después ya no tuvo esa cuerda para rato. O sea, él hacía ejercicio para que la gente vea que está vivo. Así es. Pero el tema es, por ejemplo, en la encuesta dice que hay que fortalecer el CIS. ¿Cómo es que vamos a fortalecer el CIS? El CIS es el tema integral de salud. Claro, el sistema, pero a propósito de eso, ¿qué se va a hacer? ¿O se hizo algo ya con la poza de Huaycán donde hacían marciano de leucocito, plaquete de sangre? Sí. ¿Qué se ha hecho con ese médico que llenaba su alba un panini en los recreos? No, primero en Huaycán hemos sacado... ¿Qué se ha hecho en la poza? Hemos sacado a la señora porque el sabor no era el original de tamarindo y el de fresa porque era pura esencia, ¿no? Así es. Entonces, no, 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 estaba engañando al público. O sea, aparte de vender en la poza de Huaycán eso, todavía estaba estafando porque eran chupamba. Sí, efectivamente. Y sobre todo, al doctor que... Y el doctor que hacía Daniel Negreiro que llenaba su alba un panini, también se le castigó, ¿no? Si se le ha castigado, ahora él no puede comprar figuritas y se va a quedar sin el álbum. No, pero si tiene el álbum lleno y se lo da a su hijo... No, no se le va a dar, no se le va a dar. Tampoco. Tampoco se le va a dar. Sanción es sanción. Sanción es sanción. Ya, vamos a ver. Ahí, justamente, dentro de... A ver, tengo una broma. Pensando en las encuestas, dice... Pensando en la salud del país, ¿en qué temas cree que debería enfocarse el gobierno? En mejorar la atención médica. Porque ahí, ¿has visto el hospital Cayetano Heredia? Donde están, pues, este... Claro. Lamentablemente, con su suero en la mano, con su silla de... No son de ruedas porque la rueda la tiene la camilla. Entonces, es una silla estática. Es increíble, pero... Entonces, estamos mejorando la atención y creemos poco a poco, poco a poco de aquí. También usted no es mago, ni David Koffer, ni... Además, yo no te... El mago, el único mago es dongo, porque el mago gordo está todos los días, pero... No se marcarían, pues, ¿no? Usted no está para solucionar los problemas de un día para otro, tampoco. Le han dejado un legado catastrófico, paupérrimo, irrisorio. Catastrófico era el presidente. Está muy mal, está muy mal el país. ¿Qué es el gore? Está mal, es algo. El gore. ¿Usted qué es el gore? La gente no sabe qué es el gore. El gore es... El gore. El gore es el gore. Gobiernos regionales. Que estamos, este... Los gobiernos regionales. Los gobiernos regionales, la reunión de gobiernos regionales, porque queremos que también que la administración pública en los gobiernos regionales se dé más eficaz. No, usted está chambeando, porque Pepeca nos va a contar machísticos y hacía movimientos ridículos. El señor... Se le da de gracioso, parece que quería entrar a los incitosos de Luis Mor, pero usted está trabajando. Yo estoy trabajando. El primer día se fue al norte a ver el problema del fenómeno del... Ahorita nomás que ustedes me están haciendo perder tiempo, porque le subió haciendo... Bueno, en eso tiene bastante razón. Lo estamos acá haciendo perder tiempo. Tiene mucho que hacer. Usted se ha vestido de bombero, o sea, para apagar el incendio. Bueno, la verdad, ¿qué otras obras, qué otros planes? Me imagino que tres años y medio le queda corto como a Huila Luna. Bueno, efectivamente, tres años y medio a la que yo tengo que agradecer a un peruano. Señora, déjeme de anunciar usted a Huila Luna, le voy a dar una carta notarial. Bueno, tú me defiendes, pues. Bueno, te voy a dar un... Tampoco se acerbe, pues, caramba, para que... Entonces te voy a dar una chiquita. Ya, ok, ok. Te voy a dar una chiquita. Entonces ya somos dos los queridos. No, 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 no. Una chiquita, pero una... Una... Pepita, como le llaman ustedes, ¿no? Claro. Una... Una exclusiva. Una exclusiva. Una exclusiva, sí. Efectivamente, este... Vamos a separar al ministro de Justicia... Salvador de Sol. Salvador porque hay... Ah, pero Salvador de Bici. Sí, porque ha habido mucho roche, ¿no? Oye, ha comprado dos millones en su gestión de alcaldía. Dos millones guano. Sí, dos de abono, perdón, de abono. Solamente para dos parques en San Miguel. Sí, y entonces ese tema no lo sabía yo y por eso es que vamos... Pero ¿cómo puede ser ministro un señor con anticuchos? Es que no había nadie que quería agarrar esa papa caliente, pues. Bueno, pues, pero... Bueno, la verdad que... Yo veo una papa caliente y me siento, ah. En guano ya, en guano estamos hasta oliendo mal, pues. Pero que nombre ministro al jugador brasilero que acá... No lo vamos... Que se encargue de guano. Sí, sí. No hay que aprovechar que está el presidente Pizcarra para preguntarle qué otros compromisos va a asumir su gobierno, porque la educación también... Su esposa es docente y qué se va a hacer en educación. Se vino una huelga del SUTE y también están anunciando... Mira, combatir la corrupción en el sistema educativo... No, eso ya es cuento viejo ya. Mejorar la infraestructura, mejorar la calidad de las universidades, mejorar la calidad de los maestros... Sí, matricular todos los niños en el Kinder King de los Olivos, en la avenida Beta 2108... No, pues, ya, no, tampoco, pues, ya todos los días. La importancia de la educación es de los niños. La matrícula hay que separarla con años de anticipación, eso sí es verdad, de verdad. Todo el año, la matrícula abierta todo el año. Todo el año está abierto, entonces lo matricula a mi hijo ahí. Claro. O al hijo de Arturo lo matricula ahí. Mi colegio tiene convenio con la NASA y con el sistema integral de la NASA. ¿Y su colegio es el Kinder King, no? Sí. No, de verdad, eso está bien, porque el que no matricula ahí sería una ONASA. Bueno, son las 6 con 46 minutos... No, no, perdón, todavía no se vaya, que no se vaya el señor, porque... No se vaya. ¿Cuánto va a durar la calma? Usted ha hecho pacto con el Fujimorismo, y la verdad, ¿sí o no? Porque usted ha aprobado un proyecto de ley que exime al Congreso de ser controlado por la Contraloría... Ya, pero tú qué, tú qué fueras, ¿quieres gobernar o no? Pero señor, tiene que gobernar con pantalones, no bajándose los pantalones. No, 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 no. ¿A quién se bajan los pantalones? Yo soy mosqueguano, te muestro las paltas. Aguanta, yo creo que le está faltando respeto a su vestidura, ¿cómo que no tienen pantalones? Yo tengo pantalones, tengo pantalones. Pero ¿cómo el Congreso, que es una institución de... Cuando yo llegué, ya estaba... ¿Cómo ustedes se van a... Es que, discúlpeme, discúlpeme. ...formar alguna, firma un proyecto de ley que los exime de control. Discúlpeme, ciudadano, discúlpeme, señor periodista, pero cuando yo llegué, ya estaba... Es que la gente que no trabaja en mi gobierno se duerme. Cuando yo llegué, ya estaba ese proyecto de ley. Pero usted lo ha firmado, señor. Porque ya lo... Es lo mismo que lo firme yo, que lo firme Juanito Los Palotes, porque ya estaba, ya no había nada. Ya estaba, había que darle el avance. Había que darle el avance. O sea, darle el curso ya como... Díganos qué acuerdo alcanzó. Anoche, como anoche. ¿Qué acuerdo tiene usted con el Fujimorismo? Porque Galarrete en Palacio de Gobierno firmando el proyecto de ley, ¿no? No, pues... A Galarrete le pidieron todavía la huella digital, no sea cachoso. Ahí, ahí... No, 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 no es su firma, es un perforador. Estaba aplaudido, sí, estaba aplaudido, sacando filo, no sé. No, pues... No te pases, mi compadre. No es su firma, es un perforador. No te pases. No me parece, no me parece. Oye, te va a querellar, ¿ah? Bueno, no, nosotros no tenemos ningún acuerdo, ninguna... Bajo la mesa, ninguna prebenda. Aquí vamos a trabajar y todo está sostenido dentro de los portales, o sea, de los portales de web. Ustedes pueden seguir... Por eso, porque cuánto dura, perdón, cuánto dura esta calma, cuánto va a durar esta calma. Esta calma tiene, por el bien del país, tiene que durar hasta el 2021. Ojalá, ojalá. Y cómo se llama y el enamoramiento y la luna de miel que tiene con el pueblo, porque el ministro de Defensa, Huerta, también está cuestionado. Salvador Eri, eh, Frefresi, también está cuestionado. Es una cosa increíble. ¿Qué está pasando? Yo solo le digo, déjenme trabajar. Acá nos está escribiendo de Moquegua, Humberto Chancoya. Lo conozco, somos moqueguanos. Dice que usted también ha tenido cuentas pendientes en Moquegua. Sí. Mi madre. Es un ex, este... Lo que pasa es que quería que salga con una tía de él, pero no, no, pues yo tengo mis gustos, ¿no? Así es. En Moquegua, las mayores de la flaca salen en hilo, porque el hilo es el puerto. Bueno, no vamos al hilo, pero nosotros vamos a trabajar con Esperanza y con Maribel. Bueno, Esperanza es un asunto que tuve y Maribel es mi esposa. Es docente y es decente. Así es, decente. Lo máximo. Díganos, ¿las orejas que tiene usted no tienen la forma de la falta? No, pues, ¿qué falta de respeto? ¿Qué falta de respeto al presidente? No tiene que ver el físico con el trabajo que se está haciendo, ¿no? Te puede deportar del país, por favor, señor Caldo. Más respeto a la investidura de la presidencia. Bueno, agradezco ese 57% de aprobación. Y ha subido, ¿ah? Porque estaba con 55, subió 57. Sí, 57, porque yo voy ahí mismo. Miro la quema de llantas, ahí fui. Me puse bombero. Yo, el niño que no lo tenían en salud, fui. Fui. La no la... Tuve cristales con alianza, fui. 5-0, ¿eh? Fui, no, cristal alianza. La, cristal alianza también. Fui, fui. Ya. Eso es lo que dice PPK, fui. Claro. Porque él ya fue. Eso dice Fue. Ahora, usted reconoce que el gobierno de PPK no trabajó, porque usted fue parte de los PPK, o sea, diga la verdad. No, yo estaba en Canadá, pues, como embajador. Yo agradezco a Dios que me haya traído del frío de Canadá. De verdad, de verdad. Sí. O sea, del frío de Canadá ha venido acá la papa caliente, le podrá haber atado hasta por monía, ¿no? Del frío de Canadá pasea el frío de PPK. Pero diga, usted, ¿usted públicamente puede decir que el gobierno de PPK no trabajó? Yo no puedo decir eso porque... Pero dígalo, por favor. No, por favor puedo decir, pero no puedo estar hablando... Él es un caballero, por favor. Porque lo que necesitamos es un año de la reconciliación y del diálogo. ¿De la recon qué? De la reconciliación. Ya, 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 perfecto. La tuya. Se le escuchó. ¿Cómo que la tuya? No, pues, yo no le hice nada, pues. Hay carencia. ¿Carece a dónde? Hay carencia. ¿Hay carencia? ¿Hay carencia en educación, infraestructura, en tecnología? No, está diciendo que hay carencia. Si tienes carencia... No, no, pero no, infraestructura, pero todo eso se tiene que dar en su momento. Por eso, el país lo que se necesita en estos momentos es la reactivación económica. ¿Cómo hacemos la reactivación económica? ¿Cómo rediseña el plan? Vamos a crecer un 0.5% en el sistema inmobiliario. Las exportaciones, la SUNAT ha recaudado más de mil millones de soles en este último impuesto a la renta. Alcuro tiene un terrenito, apóyeme, por favor, en ese sentido. Y yo imito mejor a Miscarra, entonces no hay otra forma. Y este 27 regreso a la estación de Barranco, donde vamos a entrar... Ahí imita Miscarra, ¿a qué hora? 8. 8 de la noche. 8 de la noche. 8 de la noche estamos en la estación, este viernes retornan. 27 todavía de abril. Ah, 26 de abril. Sí. La 27 de abril estamos ahí de todas maneras. ¿Cómo es el tema de las obras públicas? ¿Cómo están las obras públicas? Porque usted ha dicho que se valga reactivar la economía, por supuesto. ¿Usted cuándo va a poner manos a la obra? Perdón, digo, manos a la obra. Mi chiquillay, mi chiquillay, la mina, mi chiquillay, el chipillay, todo eso. Hay otra cosa que usted ha dicho, que la crisis está superada. Señor, la crisis está... La crisis política. Por eso mismo, el desprestigio del Congreso es evidente. Pero por eso es que vamos a poner queso afuera. Todo está mal en este país. Vamos a poner queso afuera. No, 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 todo es arepa, todo es arepa. Está mal, no, todo está mal. ¿Cómo? Todo es arepa, yo veo arepa, arepa por todos lados. ¿Cómo vamos a estar mal si está viniendo mucho extranjero a visitar el Perú? Quieren tanto al Perú que se quedan. Se quedan, de verdad. Y la venezolana... El ministro del Interior también no está haciendo nada de trabajo por la seguridad. ¿Cómo que no estamos haciendo nada por la seguridad? Hay muchos rojos en su gabinete, señor. En estos tres días de la cumbre no ha habido muchos robos. Tú eres Contreras, tú eres Contreras. Tú te lo quieres bajar a Martín como sea. Parece que se quería lanzar algún cargo público, pero más que todo es el cargo de conciencia que tiene. El salario lo hemos mejorado a los 950. Yo no veo interés y voluntad en la lucha contra los corrupulos. No disculpes, yo no veo nada. No, no ves nada porque hay que cambiar de lente, ¿no es cierto? Claro, pues mire, te habla con Macé. Habla con Macé. Estamos trabajando, conversa con el doctor Cidneo. Solamente falta que proponga el día de la arepa, nada más. Yo de verdad, no, las venezolanas son tan guapas que yo sí le compro las arepas. Mira, mira, para que veas que las venezolanas son tan lindas que de Venezuela, las que están acá las han votado por feas. Mira, por feas las han votado. Hay ciento treinta y tantos mil venezolanos, ya usted, alguna ley sobre migraciones, su gobierno que va a hacer sobre el éxodo venezolano. Cada vez hay más venezolanos. Mire, le voy a contar un chiste, no sé si pueda, ¿no? Oye, caramba, para distensarse un poco realmente y no estar hablando específicamente de política y cosas. Y viene más venezolanas y el único que se beneficia es Lalo Capuñay. Fé con 53 minutos. A mí no me parece. Saludo para Lalo Capuñay. No me parece, porque hasta ahora no me toca ni una venezolana. Ya te va a tocar, es cuestión de... Bueno, ese no es un tema del gobierno, yo me disculpo, pero me tengo que retirar. Muchísimas gracias. Le estamos haciendo perder tiempo, me disculpo. Viva el Perú, viva Moquegua, viva La Palta, viva... La mejor aceituna también, este Moquegua. Aceituna y el Damasco. El Damasco también. ¿Cómo se hace esta crema que va con los tequeños, que va con palta, cómo se llama? La chanza golf. El guacamole. El guacamole, ¿cómo se hace? ¿Cómo se hace el guacamole? Con palta, pues, ¿con qué va a ser? ¿Y por qué es palta fuerte? ¿Porque va al gimnasio? No, 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 no. Palta fuerte, porque es la más rica, la más fuerte. Cuando tú dices, cuando una chica va a pasar, está fuerte, ¿no es cierto? Está fuerte. Entonces, esta palta está fuerte. Aparte que tiene buena pepa. O sea, bonita es la palta. Bonita, buena pepa. Si así es de verde por fuera, ¿cómo estará por dentro? Imagínense, está verde cómo será de madura. Ya, listo. Ok, muchas gracias, señor presidente. Vamos a hablar con el otro, impresentable, el pusilánime de Mamani. La verdad que a mí... Impresente. Esta gente, no, de verdad que a mí, disculpe, pero en este país, cualquiera puede ser el Pato Donald. Salud. Puede ser presidente. Vamos a hablar con este señor que a pesar que se pone lente, se hace peinado, raíz, igual es un impresentable, un pusilánime. Señor Mamani, ¿cómo está? Estamos con el señor Moisés Monse Mamani. Señoras y señores, muy buenas. Les habla el chato aquí de Verana. Estamos son las 6 con 54 minutos. Ahí vamos a hacer un poco de calentamiento para presentar a Monse Mamani. Monse Mamani, señoras y señores, aquí en los exitosos del humor, siempre agradeciéndoles la cordial sintonía en Taxis, en el Metropolitano, en los corredores azules, en las casas, en todos los hogares. Gracias por la sintonía porque nos han llamado también de Miami. Nos han llamado la atención. Nos han llamado a Estados Unidos, nos han llamado la atención también cuando la gente llega tarde. Entonces también hay que tener mucho cuidado. Pero hay un requisito que es muy importante que son los lentes. Los lentes son, pero... No, este es oro pesa, oro pesa. No, que es oro pesa. Él como el oro pesa porque es bonito y realmente es espectacular. ¿Cómo está mi querido Monse Mamani? Muy buenas noches ya porque son 5 para las 7. Buenas noches, este, quisiera por favor que me digan el James Bond. James Bond. ¿Es porque es más James o porque es Bond? No, de Bond no he sido, no, bueno. Y vengo de Brasil, de Brasil porque me he ido a vacacionar porque he estado muy tenso, estresado con todo esto. Ah, con tanta grabación. Con tanta, no, presión. Ha habido mucha presión. Perdón, pero usted tenía licencia como para poder salir del país porque estás todo acusado. No, yo no tengo impedimento de salir. No tiene impedimento de salir. No, de ninguna manera he salido y he vuelto, o sea, no me he visto con Botafogo. A usted lo veo bien, no sé, superficial, ostentoso, usted luce la marca. Bueno, Cholo Power, Cholo Power, Tomás. Pone la marca en los lentes. Disculpe la expresión porque me parece un poco atorrante. Bueno, pero gano más que tú. Como eso siempre ya baja. Bueno, el dinero no hace la felicidad, señor. Bueno, pero qué bonito es dormir en un Ferrari, si no. Ah, bueno, es distinto, pues. Oye, mis amigos son, yo soy amigo de Lalo Capuñá y punto, nada más. Y listo, nada más, punto, punto. Con eso es suficiente. Oye, ese, 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 ese diente de oro que tiene usted ahí, ese, ahí tiene una cámara que lo, ese, dentro de la nariz también tiene otra. Mira, tiene, tiene un polo lacusse y en el cocodrilo, en el cocodrilo tiene el micrófono. Ahí tiene el micrófono. Hay que tener cuidado con usted cuando se habla, señores, eh, Bonse, Mamani, eh. Mamani Films. Mamani Films. Presenta. ¿Ah? A ver, Orestes. Mamani Filmator. Orestes, Eduardo, dice que Mamani pase sus teléfonos, tenga un matrimonio para que haga la filmación. Yo voy, antes de que te cases, te paso el, te paso el video de tu novia y no te vas a casar. O sea, le va a enseñar realmente el currículum de la novia y con eso se arrepiente. A mí me están acusando de que yo he entregado, entrego los videos, los videos editado un momentito. Yo se lo entregué en las manos a Galarreta y que él lo haya rayado, no importa. Así es. Bueno, está bien. Está bien. No, déjalo, he hecho tira. Perdón, el señor está siendo acusado por haber, supuestamente editado, no ha entregado el material de film y con él. No, yo se lo di al señor Galarreta y ya. ¿Por qué lo acusan a Galarreta si Galarreta es un especialista manejándome hasta Teja Crochet? O sea, es... Teja Crochet, de verdad es espectacular. ¿Por qué hablan mal de él, por favor? Claro, el señor Willy Wonka. Willy Wonka. Ah, sí, el hombre de mano de tijera. Bueno, usted ha retado a la fiscalía, señor Monse Mamani. Claro, si me fiscalicen, pues que me fiscalicen todos. Que le levante su secreto barcario, bursátil. Yo soy mamani, no soy tanguamán. Ah, eso sí está muy bien. Muy bien dicho, caramba. A mí me causa dudas eso que dice usted su... Si estás en dudas, entrégate. No, señor, usted... Si estás en dudas, ¿por qué no entras a la máquina de la transformación? Es una falta de respeto, señor al periodista. Usted es un impresentable... ¿Pero es que me dices... ¿Por qué me ha dicho pos... ¿Por qué me ha dicho pos... ¿Por qué me ha dicho pos... Usted ha falsificado su certificado de estudio, señor. No, 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 no ha falsificado. Él ha mentido. ¿Quién es su compañero? Yo lo único que no me acuerdo es de mi colegio. Yo lo único que... No es como la señorita Ponce... Que no se acuerda de sus alumnos, de sus promociones. Yo lo de mi colegio no me acuerdo. Usted solamente no se acuerda del colegio. Que bueno, es raro que uno no se acuerde, pero es factible. Por si acaso, por debajo de la... Por debajo de la mesa, de repente, bajo la manga... ...no tiene un video aquí de Caldo Variate. No, señor... Usted tiene video de todos. Sí, yo... Tiene una hemeroteca. De gente importante nomás. Ah, entonces no tiene, entonces no tiene. Entonces no tiene nada, no tiene de él. Así es. Bueno, ya. ¿Qué se va a hacer? Ah, un video hot, un video caliente, triple X. De repente, tiene, 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 no, no. Claro, porque tú eres de bajas pasiones, pues, señor Gildebrandt. Así es, yo soy de bajas pasiones, tú sabes. Bueno, pero déjame tu número para enviarte uno por WhatsApp y te voy a integrar al grupo de Pichanga Exitosa. Ahí, ahí, ahí pasan videos hot. Ahí con Rubén, con Rubéncito Aria, que es más caliente que ombligo de anticuchera. Permiso, le pido por favor a mi Mamani Lovers, no me sigan, porque están que me... Oye, mira. ...habarrotado mis redes. Así es. Mis WhatsApp, mis Facebook. Estoy muy solicitado. Está muy solicitado. Está más solicitado que Luis Miguel, que ahora está cantando en corporativo, que de repente más adelante hablamos. Mamani está, pero ya Luis Miguel es un pan chancay de adente, con emoliente, incluido al lado de Monse Mamani, que ahorita pronto va a cantar, pero en la fiscalía. Bueno, son las 6 con 59 minutos. Gracias, Monse Mamani. ¿Te imaginas tener...? Ah, no, vamos, vamos, vamos con el otro, vamos con el otro, vamos con el otro. Señoras y señores, seguimos acá en los exitosos del humor. Mamita Linda, no hay ninguna duda, la comida más sabrosa y variada del mundo es peruana. Por eso tu diario exitosa todos los días te regala su colección restaurantes y guariques. Reclama gratis todos los días una receta, mamita linda, de los platos más deliciosos de nuestro país. Diario exitosa e informa con la verdad. Pausita, cortita, regresa a los exitosos del humor. Mamita Linda. Volvemos, volvemos. Estamos aquí en exitosa la radio del Perú. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Emprendedores, es uno de los segmentos que mucha gente me pide que conversar con gente que ha salido de abajo y que no son ratas ni nada, no ha salido de abajo de la pobreza y hoy día ha llegado a tener pues casa, hijos propios y todos esos asuntos. Y nosotros le damos el lugar que se merecen aquellas personas que tienen fe y confianza en sí mismos. Por eso hoy vamos a conversar con alguien que fue el único que creyó porque nadie, cuando jugábamos frente a Ecuador, a Chile, sabíamos que íbamos a perder, comprábamos la chela, preparamos y dos chelas en casa y listo, todo el mundo se iba. Pero uno se quedaba a orar, a rezar, porque era el único que tenía fe. Y ese hombre, llamado el israelita, estaba en la videna, en el Estadio Nacional, en el aeropuerto, no sé si lavaba su poño mucho, no sé si lavaba su túnica, pero él era el único que estaba. No había afición, no había hinchada, pero él era el único. ¿Qué tal, cómo estás? Con su Rosario, no sé si Rosario era Charito. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Lucho Trizano, muy buena noche. Llamé a una presentación más larga. Espera, te estamos tratando de que no hablan mucho. Bueno, ¿qué tal, cómo estás? Gracias por la oportunidad. Les salió Lucho Trizano para alguien exitoso. Vamos a hablar con el hincha que se robó el cariño al pueblo. El hincha que, incondicionalmente, al margen de que la selección peruana de fútbol, esté o no eliminada, estaba ahí presente. Estaba ahí presente. En los entrenamientos, en los techos, y muchas veces botado, muchas veces marginado, porque tenía una apariencia un poco, digamos... Un loco, le decían loco, le decían loco calato. Le decían orate. Le decían orate. Y ahora es... Lo que más le mostraba es que le decían político. Y ahora se ha convertido en el amuleto de la selección de Ricardo Gareca. Vamos a hablar con David Chauca Quispe, más conocido como el hincha israelita, que está con nosotros, ya venía exitosa. La bandera la ha dejado en la puerta y está con nosotros. ¿Cómo estás? ¿Cómo David le decimos David o israelita? ¿Cómo te gusta que te...? Bueno, quisiera que me digan nomás, hincha israelita, ¿por qué israelita? Porque ayer te la vi. Pero bueno, yo soy mi nombre de pila, porque me dieron a luz en el baño, por eso es de pila. Me llamo David Chauca Quispe Zúñiga. Quispe Zúñiga. Quispe Zúñiga. Bueno, siempre te hemos visto como Jota, siempre te hemos visto caminar. Hoy día te has afeitado para venir a exitosa, porque estamos saliendo en el Canal 11. Mi productor Tito Albites está siempre diciendo... Así es, yo lo conozco, Tito Albites. Él es del ajo, ¿no? Ajo Tito. Él inventó eso, ¿no? De la pollería, Tito. Así es. ¿Quién dijo esa pollada? Oye. Me gusta más la papa que el pollo. Es este chileno. Entre otras cosas... Es Tito Po. Entre otras cosas, ha dicho el hincha israelita que quiere conocer a Putin y para eso va a hacer polladas para poder llegar a Rusia con el plantel de Gareca. Así es, me han dado facilidades por ser hincha. Hacerrimo, 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 hacerrimo del Perú. Ya tengo, ¿ya no? Ya tengo pasaje para irme a Rusia, pero falta... Bueno, perdón, perdón. Van a poner de... Hincha, tú dices que ya los pasajes te lo han prometido, pero que falta la bolsa de viaje. Me falta la bolsa de viaje, me faltan mis viáticos, me falta mi trampa, me falta jabón para vallarme, me falta mi champú al huevo, me falta todo eso realmente. Es cierto que tú eres hincha de la selección, pero una de cuando él va de pauda de Lima, ¿entrenaba la selección o de Marco Calderón o de Maturana? ¿De qué era? Desde el último día que se bañó. De verdad, mi yo soy... ¿Qué entrenador estaba en la selección? Yo no sé qué entrenador, pero el presidente de la República era Manuel Candamo. ¿Candamo? Candamo, imagínate, y de ahí pasó a la época de Sánchez Cerro. De verdad, yo conozco a Marcos Calderón, conozco cuando la pelota todavía era cuadrada como Kiko. Bueno, los... Cuadrada. Nicolás, Nicolás, ¿sabes qué? Ellos tienen mucha fe. Y es más, ¿te acuerdas cuando alguna vez profetizaron que Ezequiel Attaucus iba a resucitar? Esa fe inquebrantable la puso en la selección. Perú, 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 Perú. Es verdad, Ezequiel lo pusieron en una urna de vidrio. Estaban esperando que resucite ese fiel. Sobre todo para que le gane a Keiko, ¿no? Sí. Y así esa misma fe, una fe fuerte, sólida, la tuvo en el equipo de la selección. Claro, porque él también quería que la selección resucite y llegó a resucitar con Gareca. Gareca te conoció. ¿A ti qué te dijo? Me dijo... Te habló. Me dijo, yo quería que me convoque. De verdad, dije, por favor, convócame. Y no me convocó, más bien me la invocó. Bueno, realmente me ha afeitado para estar un poco más presentable porque esta es una radio respetuosa. Con la barba más parezco, pues, ya de Ataucusi, más parezco, ¿no? Y ahora te pareces a Ruth Karina. Ahora me parezco a Ruth Karina, pero estoy con mi roja y blanca. De todas maneras, siempre alentando al Perú. Arriba, Perú, arriba, Perú. ¡Ganamos a Dinamarca, papay! La pregunta es, perdón, la pregunta es... Que yo quiero... No trabaja, porque todo el día está en la selección, todo el día está en la videnda, ¿no? ¿A qué te dedicas? Yo baño a Víncula, lo baño. Yo lo baño a Víncula. ¿Tú sabes lo que es eso, caramba? Yo lo baño a Víncula. Acá tenemos una información... He sido asistente de la operación de Corzo. Acá tenemos una información que tienes una mototaxi, que tienes tres hijos y tienes una esposa llamada Daisy. Daisy. ¿Araujo es la Daisy Araujo? No, no es Daisy. No, no, no es la... Ya quisiera que sea la Daisy Araujo. Si tiene una delantera ya quisiera la selección peruana. Cuando se ducha no se moja los pies. Tiene unas teteras, pero bravas. No, pero tú eres un hombre de fe. No puedes estar hablando de teteras. ¿Por qué tienes que hablar de...? No, pues por eso. Pero se me escapa, pues, porque soy un hombre de carne y hueso. Bueno, pues a veces... Bueno, y te decían salado en algunos... Eso te molestaba cuando te decían salado, ¿no? Me decían salado. Porque cada vez que ibas tú la selección no ganaba. Pero no era por ti. No, pero... No era por mí. Eran por los jugadores que eran recontra malos. Pero a pesar que perdía a Perú y eran malos, yo siempre tenía fe en el Perú. A ver. Rezaba porque Perú salga adelante y ahora por fin estamos en el Mundial. Quiero que Careca me camboque porque hasta yo le he teñido el pelo. Hay una versión, hay un rumor de que te afeitaste porque te confundían mucho con Aldo Miacío. No, no, la verdad que no, no, no. ¿Cómo me voy a parecer? Más parezco... De la gran sangre, ¿no? Más parezco de verdad el hijo de Ataucusi, parezco de verdad, ¿no? Parezco un perro... Un perro chino. Bueno, este, tú viajaste con tu plata a Bolivia, Uruguay, Paraguay, Argentina y Brasil. Con mi propia plata y he ido hasta a pie, he ido. A punta de hojota, pata calata, he ido por el Perú solamente porque ya ve que yo no me baño, ¿sabe? ¿Por qué no? Yo no me baño porque yo amo a mi tierra. Ahí ven mi foto, parezco el hijo negado de Yanet en Manuel. No importa, yo voy a seguir adelante, mira que soy más guapo que Mamani. Ojalá que no me esté grabando, caramba. Arriba el Perú, carajo. ¡Oh, vamos al Mundial! ¡Hay que tener fe! ¡Vamos a ganar el Mundial! ¿Y el momento que tú en la Videna pagabas 10 soles para la gente que estaba en sus casas aledañas para subir al techo y poder ver a la selección? Sí, la verdad, eso me da un poco de pena porque he pasado momentos muy difíciles, muy pobres. Yo siempre he sido... Y ahí te hiciste amigo de Advíncula, ¿no? Porque Advíncula te pasó una camiseta firmada. ¿Cómo es que te la pasó si el techo estaba bien alto? No, me la firmó con su plumón personal que tiene, me la firmó. Bueno, estamos hablando con David Chauca, que es el hincha israelita que muchas veces usted lo ha visto en la Videna, alrededor, en los techos, siguiendo al bus, en algún programa de televisión. ¿Es cierto, David, el hincha israelita, que tú estabas siempre con la selección, pero que cuando dejaste de bañarte comenzó a ganar la selección? Bueno, es verdad, cuando dejé de bañarme comenzó a ganar la selección. ¿Por qué estás diciendo que yo huelo mal que soy? ¿Por qué eres racista? No, no sé racista, pero es una aversión, es un rumor. No, no es ningún rumor, será humor, más bien es el que tengo realmente, pero no. Yo siempre he sido por la fe que yo he tenido en la selección peruana de fútbol. Tengo más que 32 años ahí como me ves. Tengo todavía para larga data, todavía. Yo también juego mi pelota, piso mi bola, pero me duele. Es totalmente distinto. ¿Es cierto que en tu congregación está faltando plata? Oye, ¿y sabes qué? ¿A qué juegas, ah? Oye, la verdad que me has quedado, me has dejado como el distrito, callao. Tú, tú, tú. De verdad. Tú tienes toda esa alocución y esa forma de responder como responden los jugadores, ¿no? Las clásicas palabras. ¿Cómo es que te encuentras, israelita? Bueno, me siento muy tranquilo. La verdad que he dado todo por el equipo. He gritado bastante por la hinchada y espero que el resultado de repente se ha revertido, pero daremos lo máximo esfuerzo para el otro partido para que así salgamos adelante. Chao. La clásica de todos los jugadores. La misma y perdieron igual. Vas a hacer mil polladas, me han dicho. Así es, he pedido como queico, voy a hacer cocteles también, voy a hacer polladas, voy a hacer una cilindrada, el chancho ya lo tengo que es tongo, este, a Monique Pardo también la tengo para hacer un caldo de gallina vieja, realmente, y bueno, pues voy a tratar de financiarme de alguna forma, pero yo quisiera que los exitosos del humor hagan una chancha, ya, este, para que puedan colaborar conmigo ya que tienen tanto un éxito en Sintonía, pues, papá. ¿Tú eres el hincha israelita o eres Karina Carmé cuando la votaron al fondo y sitio? No. No, de verdad, yo, no sé, parezco Rucadina más bien por la panza que tengo, ¿no, Karina? Se lo parece Lorenzo Llama, pero bueno. Rucadina. Bueno, este, Gonzalete, mire, mire, hay una cosa. ¡Que te pase el caracho, que te pase el caracho, que te pase el caracho! El 20 de mayo, la propaganda que le estamos a hacer, 20 de mayo será la pollada de la israelita. Así es, 20 de mayo voy a hacer mi pollada, espero que todos, que todos vayan. Pero tú, hombre de religión, no puedes vender pechugas, no puedes separar las piernas. No, no, yo no separo las piernas, pero sé que a Miguel le gusta su pescuezo, a Fernando Arman le gusta su rabadilla, y yo voy a separar de todas maneras las, las, ¿cómo se llaman? Las presas que ustedes quieran, pero quiero, por favor, que me compre una, no una, dos, tres, cuatro, cinco. ¿Y la pollada dónde vas? Perdón, porque la congregación está quedando por, perdón, ¿dónde está la congregación del FREPAP? Está a... A Luisito, el venezolano, le gusta la molleja también. Está por Ventanilla. La molleja le gusta. Está por Cieneguilla, Cieneguilla. Cieneguilla, ¿no? Y ahí, para, para, ¿la pollada es bailable? No, no puede ser bailable. Bueno, no puede ser bailable, la verdad que mi religión no me lo permite, pero... Me está preguntando Rubén Arias, que cada vez que da una pollada levanta carne. ¿Es bailable? Bueno, a él le dicen mostaza, pues está encima de todas las carnes. Bueno, él sí, ¿no? Saluditos para Rubén Arias, que siempre escucha el programa. De todas maneras, este... Voy a hacer la pollada y espero que me colaboren. Pero me van a colaborar. Estamos hablando, la gente, la gente está llamando, dice, ¿qué transformación de caperucita roja? No, no es caperucita, es... No, soy caperucita chola. Él es el israelita, el israelita que tu nombre es David, ¿no? David, tú eres como... David Chauca. David es un hombre bíblico también. Claro, el rey David, pues que venció a Goliat con una piedra chica. Fue con una onda, una onda o una Yamaha. Bueno, no sé cómo fue, tú debes saber, tú debes saber cómo fue, ¿verdad? Digo José Rocha. Lo extraordinario, José Rocha. Lo máximo, lo máximo, siempre con la sonrisa en los labios. Sabemos de tu, a ver, de tu pasión por la selección, pero... Así es. Pero en el fútbol peruano, ¿qué club te hace llorar? ¿Qué club me hace...? O sea, ¿hincha de qué equipo eres? Yo soy hincha del Perú realmente, yo no soy hincha de ningún club realmente. Pero la información dice que tú eres hincha de la Alianza Lima. Sí, es que quería barajarla porque yo quiero que todos me apoyen para la apoyada, para el 20 de mayo si digo que soy de Alianza y yo que voy a ser gallina. Imagínate, todos los gallinas no van a colaborar conmigo. Ahora, tú has seguido tanto a la selección. Es verdad que Loco Vargas llegaba y le gritaba al profesor Marcarián, al profesor... Es verdad que llegó alguna vez... Y que eran los dueños de la Concepción. Que eran los dueños de la Concepción. Es verdad. Tú sabes eso. La verdad, la verdad, la verdadcita, la purita verdad, como dice el programa de Magal y Verena, ahí va ese, parece que había pura marica, porque ahí había pura argolla. De verdad, pura argolla había, parecen todos mariconcitos, argolla había por gusto. Pero tu religión no te permite hablar de mariconcitos. Bueno, es que voy a decir, pues tengo que decir la verdad, la verdadcita, es la verdad. Ahorita estoy en personaje. Bueno, la cosa es que ahí, por ejemplo, estaba el Pizarro, estaba el... ¿Cómo se llama? El Vargas. El Zambrano también, ¿no? El Zambrano también estaba metido, estaba metido el Farfán, que ya felizmente se ha reivindicado realmente el Farfán. Aplausos, aplausos. Aplausos, porque estás diciendo la verdad, te aplaudimos. El Farfán, y estaba, ¿cómo se llama el otro? ¿Qué es el Vargas? El Vargas. El Zambrano. Menos el Paolo, el Paolo siempre ha sido un guerrero, luchando, caramba, bien disciplinado por su madre, peta, caramba, bien alimentado, jugando, sacándose el último sudor de su gota, de su cuerpo por el Perú, caramba. ¡Arriba Perú, carajo! Ahora, tú que has visto todos esos equipos que se han ido armando para el Perú, ¿tú quién crees que falta en este equipo peruano? ¿Quién falta en el equipo peruano? Oiga, que Pizarro te dio plata alguna vez. Nadie te dio una propina. ¿Quién es el que te da propina? Sí, me han dado propina. El que falta es Bayón, porque lleva barba, como tú, ¿no? No, no, a mí no me interesa que tenga barba arriba, barba abajo. A mí no me interesa dónde tenga la barba. ¿A quién querías meterlo a tu religión? A mi religión, la verdad, yo quisiera que esté todo el Perú, realmente, ¿no? Todo el Perú. No, de la selección peruana. Ah, de la selección peruana, realmente a los 11, porque nosotros tenemos que rezar antes a Dios, realmente, para que les dé vida y les dé salud, para que puedan llegar el 16 de junio, para que jueguen con Dinamarca y ganen de todas maneras. ¿Por qué te han molestado? ¿Pero qué piensas de que Gareca haya llamado a Siucho? ¿Ah? ¿Gareca ha llamado a Siucho? ¿Tú eres un... Se vayan a la conchitería y a la chupetería, pe? ¿Cómo van a llamar a ese malo? No, calma, Iralita, tú eres hombre de fe. Oye, tienes razón, caramba, tienes razón, soy hombre de fe. Caramba, aléjate, Satanás, fuera, demonio. ¡Va de retro, Satanás! Ahí me van a tener que exorcizar, caramba. ¿Qué tienes que ver tú, Iralita, con el camarógrafo acá? ¿Tienes alguna relación parentesco? Tenemos un parentejo, somos primos lejanos. ¡De barba! No, no, somos primos lejanos, pero en la noche cuando nos vamos a dormir ya somos primos cercanos. ¡Ay! ¡Malero! 7 y 25, bueno, estamos hablando... Otro dice que soy Susana Villar. David Chauca, Quispe, el hincha, Iralita, que irá al Mundial, Rusia. Así es. Cueste lo que cueste. Cueste lo que cueste, pero colabórenme, pues yo soy pobre. ¿Cuánto, cuánto, ya has sacado tu cuenta, cuánto te va a costar el viaje a Rusia, cuánto, más o menos... Me va a costar un huevo y de avestruz todavía, o sea, increíble, un huevo y de pascua. Mucha plata, aparte que tengo que aprender el ruso, pues con la justa sé que Magali se dice Caratoska. ¿Me entiendes? Insecto se dice Mosca. ¿Y suegra? Y suegra se dice... Estorbo. Estorbo. En alemán también se dice suegra, se dice... Y sarna en la nalga se dice Rascapopó. Rascapopó. Así es, ese es lo que es en ruso, pero poquito que ha aprendido, pues, nada más. ¿Tú crees que con la selección peruana tuvo las siete plagas, o sea, Marcarián, Maturana... Bueno, realmente la religión no tiene absolutamente nada que ver ahí la Biblia. Pero tú estabas siempre vestido así, con tu rosario. Sí, yo estaba con mi... ¿Qué rosario? Con mi rosario, estaba con mi rosario una chica muy guapa realmente, que estaba ahí a mi lado. Noventa, sesenta, revienta, muy guapa realmente, pero que obviamente me ayudaba solamente realmente. Yo no pequé nunca, nunca he pecado. Siempre he estado ahí al lado de mi esposa, Daisy. A ver, no, te habla la esposa de este. A ver, vamos. Enfermo, jugando, no más quiere ver fútbol, fútbol este. Vamos a hablar con la... Y me ha agarrado de la comida del diario, no ha dado. Ok, vamos a hablar con la esposa del inche israelita, que está con nosotros aquí en Exitosa. Ha venido a pedirle ayuda al doctor Macé, pero ya arrancó el doctor Macé. Todo, pelotas, no más pelotas. Entonces, vamos a hablar con la señora... Daisy. La señora Daisy. Ontaneda. Usted también es, este, señora... Señora, ¿usted también es de la congregación israelita? No, que voy a estar con... Mira, cómo ha terminado este, no, yo soy... Usted no es Barbuda, Barbuda. No, no, yo soy, este, yo soy de las hermanas del señor. Del señor, ok. Porque, señora, ¿a usted le incomoda como esposa del inche? Que él todo el día está... Me incomoda todo el día. Tiene en casa, tiene camisetas de la selección. Tiene camisetas de cuesto, de Uribe. En vez de tener estampitas de San Pablo, San Pedro, de... Ya, pero, pero señora, a ver, ¿cuál es su nombre, señora? Daisy. Señora, él no tiene hijos. No tienen hijos. Sí, tenemos tres. Pero acá... Tres hijos, tenemos, ¿cómo no que no? Pero acá yo leo que él no tiene hijos. Acá está, no tiene hijos. No tiene hijos. Conmigo no, pues. Hijo de la guayaba, eres tú más bien. Oye, ¿estás loco? Si tengo tres hijos, ¿qué? ¿No son míos? No. Daisy, ¿qué te pasa, Daisy? Es tanto tu pelota, pues. A ver, anda allá a la videna. Pero es también que me gusta la pelota, pues, caramba. Oye, ya me sacaste los cuernos, caramba. Qué frigao, caramba. Por razón nos casamos en la plaza de Hacho. Señora, y... Era un toro. Él se despierta y lo primero que hace es ver la noticia del fútbol. Un día duerme con ropa de fútbol. Todo ropa de fútbol de la selección. Y un día, un día sábado con ropa de... ¿Por qué duerme con ropa de fútbol? Es que voy a jugar, me dice. Día domingo con ropa de fútbol. Día lunes con ropa de fútbol. Al siguiente sábado no se puso la ropa de fútbol. ¿Qué? ¿Ahora no te pones ropa de fútbol? No, porque el sábado pasado me han expulsado. Soñaba. Así, yo sueño con fútbol. Si me permite, por favor, preguntarle. ¿Es cierto que el cartel con el que sale de su casa... ...en ese cartel van a poner hoy gran pollada? Sí, más bien, por favor, apóyenme. Porque yo lo que quiero es verlo lejos. Oye, caramba, estamos... O sea, usted que se vaya a Rusia. Que se vaya a Rusia. Dice que usted no se pone celosa cuando él dice que quiere conocer a Putin. No, que se vaya ya. A Putin es el presidente, él es varón. Él es varón, es el presidente de Rusia. ¿Qué tiene que ver? Yo no quiero conocer a ninguna chica allá de Rusia. Yo quiero conocer al Solán, al presidente. ¿Qué otras locuras ha hecho su esposo por la Selección Nacional? Juntaba figuras, ¿qué juntas? Un álbum tiene, tres, cuatro álbumes tiene, ¿no? En vez de comprar... Ha vendido la gallina, ha vendido la tetera. ¿Ha vendido el prestobarba? He vendido las prestobarbas, vendo gallina, pato, el perro también. Todo he vendido, caramba, por la Selección. Yo amo la Selección. Quiero que sea campeón mundial, ¿sí o no? Yo amo, yo amo a mi hermano. Oye, y vamos a formar nuestro partido político también, ¿sí o no? No, fuerte, Kat. Es cierto que ha vendido el balón de gas, ha vendido la cocina. Ya no quiero saber nada de este israelita ya. Yo quiero balón de cuero, nada más de fútbol. ¿Qué balón de gas? Ahora, antes que se vaya de la entrevista, ¿qué jugador le gusta a usted de la Selección? ¿De la Selección? ¿Quién? Este, me gusta el chato. ¿El cueva? No, el otro más chato. ¿Flores? No, el más chatito. ¿Siucho? No, el Ruy, el Coy, el Coy. ¿El Ruy Díaz? Ruy de la Pulga. Ay, la Pulga te gusta. Ay, ¿te has acordado cuando yo te picaba rico? Ay, ¿qué me estás diciendo? ¿Que soy pulgoso? No, que te pareces a Ruy Díaz, digo. Respétame, por favor, respétame, por favor. Vámonos a ir a una pausa. Agradecemos al israelita, su esposa. Sí, porque ya me hace sudar esa peluca realmente. Una pausa y volvemos aquí en los exitosos del humor. Tengo familia también, respeten, pues. ¿Cómo le van, queridos amigos? Estamos aquí en la sección Pato, 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 Gato con el Chisiricóso, ¿no? Galo Macho, que les habla, y Namín Timóico está acá. Ay, ¿cómo estás, Namín? Ay, ¿cómo están Chisiricóso, los casarabrosos, las casabuses? Tenemos la máquina de la transformación lista y preparada para que ustedes salgan ya en estos momentos del armario y puedan disfrutar de lo que es verdaderamente la vida, porque la vida es color de rosa. Así es. Pero si ustedes lo quieren ver color amarillo, rojo, lo quieren ver así. Pero la vida es color de rosa, así que salgan del clóset. Namín, ¿cómo estás tú? ¿Cómo estás? Namín, Namín, Namín. Contenta, contenta, porque vi el programa de los cuatro. ¿Los cuatro finalistas? Sí, me encanta la reapresión, de verdad, me encanta que Pedro Suárez Bertis esté inmerso en algo que le encanta, la música. Bueno, Pedro escribe en un diario local y también le han dado la posibilidad de emitir su comentario. Tiene su banda aparte. Yo te voy a contar algo. Es todo un guerrero realmente, ¿ah? Sí, Siricóso, te voy a contar algo y le voy a contar al público ya. Sí, bien. El público no está escuchando. A mí, Pedro Suárez Bertis, me daba algunos tips, algunos comentarios con respecto a cuando estábamos en Yo Soy, en los programas de Yo Soy. A Fernando Armas, por lo dicho. Me daba entonces, me decía, cantó bien arriba, abajo, por supuesto. Porque eso. Y a él siempre lo han querido llamar a los programas y esta vez aceptó. Y parece perfecto porque sus comentarios son muy acertados. Y realmente es un ícono del rock, realmente. Bueno, yo estoy diciendo de Carlos Cacho, pero a Arturo Álvarez yo lo imitaba también mucho tiempo. Y mi respeto, mi respeto realmente para Pedro Suárez Bertis, que es un genial compositor y que no se deja vencer ante ninguna circunstancia. El bomboncito está el bomboncito. Realmente, se te quiere mucho. Está el bomboncito, está chino, soy inocente. Ah, no, ese no es chino, ese es chino. Ahí está la Eva John. ¿Cómo es? Ahí está Eva John. Eso es. Eva John, me encanta su modestia, me encanta. Bueno, pero ¿hay talentos o no, chicos? Claro, hay talentos, hay cualquier cantidad de talentos. Ay, no, salió un chico. No, hay un muchacho que canta hermoso. Y Yanni, Yanni de la Plaza Chabuca, pues, salió y la sacó a la Amy, la chica que ganó en la Boss Kids, Super Kids, la sacó. No, el Perú es un país de cantores, de intérpretes, me encanta mucho talento en la música en este país. Yo soy Walter y yo pensé que era Walter y Aipén, hermanos de Aipén, nada más. Walter y Javier, hermanos de Aipén, nada más, pero hay más cantantes. Los hermanos Yantén, no, realmente hay cualquier cantidad de talentos, así que hay que rescatar. Bueno, pues, porque el Perú no solamente puede ser conocido con la gastronomía, también está la artesanía, están los talentos artísticos y todo lo que termine en IA. A ver, entonces vamos a hacer nosotros nuestro concurso también de los tres finalistas. ¿Cómo es? Usted nos llama, si saliendo de la máquina de la transformación usted se vuelve más loca que usted elige. Dice su nombre, salió su nombre, todo, y si dice usted, yo soy más loca que en Amigo, más loca que Cacho o más loca que el Chisiri, tiene que enfrentarnos y decir cositas así que nos salga rápidamente y nosotros nos podemos salir de esta silla e ingresa usted a esta silla. ¿Qué le parece? Claro que sí. Retador y batalla. Me parece bien. Ahí está. La hora exacta de todo el Perú son las siete con treinta y ocho minutos. Pero el rating no le favoreció. No, pero sí uno de los programas para visto. No, 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 no. No le favoreció. ¿Cuándo hizo el rating? Bueno, en el sábado, el sábado sí, el sábado sí estuvo el segundo lugar, pero el domingo estuve en el cuarto lugar. Este, ¿cómo se llama este programa? Los cuatro finalistas. Ah, yo quisiera siempre cuando tenga mi programa estar en el cuarto. Ahí me encanta, me encanta. Siempre es el Chris Rivero el conductor, ¿no? Señores. Es vitalicio, él es, él es de verdad. Él es el morosini joven. El morosini joven, está en todo. A Mari Carmen también, Mari Carmen también, está en todas. No, Mari Carmen no está acá en este programa. No, en este no, pues, pero igual. Va a estar acá, va a estar escuchando a Mari Carmen, así que la invitamos acá al programa de radio. Claro. Ya tiene que venir y es tiempo. Mari, Mari. Bueno, está Christian Rivero como el productor Ricardo Morán. Es un buen producto lo que está presentándose. Pero por el otro lado, salió nuevamente, mi mamá cocina mejor que la tuya. Ah, con la Etel, por la hija de Gisela, claro que sí. Y el Yaco, Yaco, ya como si era... Que ya terminó la Etel, ya terminó con el Cabrera, ¿no? Ya terminó con el Cabrera. El Cabrera es de nosotros, es Cabrera. Sí, era Cabrera. Y el Yaco, que está con Yaco, pero no Yaco. Yaco, como quisiera estar contigo, está Etel. Y, bueno, tiene buen rating, pero se está haciendo esta segunda temporada y espero que lo vean. ¿Quién cocino esta vez? ¿Quién cocino con...? Michelle Zoyfer y el Conejo Regocio. O sea, un poco más y Michelle cocina al Conejo. Te lo juro y se lo come, porque Michelle tiene un apetito voraz. El Conejo cocina la basura. Michelle dijo ya, ese plato es repetido. A pesar que Regocio es Conejo, pero la de buen diente es la Michelle, ¿no? Claro, es verdad. Es verdad, ¿no, Franco? Es verdad, es verdad. Otro que salió también... Karen Suárez salió con espectáculos de Canal 5. Ah, pero te cuento algo. Ganó la... ¿Cómo se llama? La Etel en rating. ¿Ganó? Ganó en rating. Le ganó a los cuatro finalistas. Es un programa, pues, obviamente, que tiene acogida. Es importante que... Y, bueno, algo... O sea, que acá no cabe lo que dijo Magali, que la gente ve Netflix, por eso no hay rating. Ah, no, pues, eso lo dije, ¿te acuerdas, Netiche, cuando vino, no? Que dijo, se había quejado de que no, que como la gente ve Netflix, ahora yo tengo 2.3 de rating. La Casa de Papel está buena. Ayer comencé a ver La Casa de Papel recién. Pero yo soy español, yo soy el profesor. Y siempre los españoles con el erotismo, ¿no? Con la vocecita. Sí. Ah, yo quería ver La Casa de Papel, pero no tengo ni papel higiénico en mi casa. Tengo que ver nada, tengo perdón. Tengo más pocos. ¡Llamada! ¡Batalla! Un retador, un retador. Un retador. Siete con cuarenta minutos somos los exitosos del humor. ¿Aló? Buenas noches. Ay, qué voz, esa voz, ese voz de un gené, del coronel. ¿Cuál es tu nombre? Buenas noches, buenas noches. Kichirigoso, buenas noches a todos los muchachos ahí de los exitosos del humor. ¿Cuál es tu nombre? Mi nombre es Nero Artellamo, desde el departamento de San Martín, provincia del Dorado. Ay, del Dorado, esa gente es fuerte, así, son bien viriles. Del Dorado. Exactamente. Edward, ¿quisieras entrar a la máquina de la transformación? Ahí vas a ser el adorado. Yo quiero hacer la máquina de la transformación Ok, listo Edward en estos momentos ingresa a la máquina de transformación Empieza a despojarse de todo lo que representa la masculinidad Y empieza a ponerse todo lo de la feminidad Ana comienza a maquillarlo de pieza a cabeza Como cuerpo pintado Listo, se le maquilla, se le depila todo Y Edward sale como... ¡Gabriela! ¡Gabriela! Gabriela, tú eres más loca que el Chisiri Que Carlos Macho O de Kenamin Yo soy más loca que el Chisiri Gostro, más heredero y chupra pústara ¡Oye! A colación de eso se le puede decir... Se mandó, se mandó Se le puede decir a la... A la Namín que es un... Un ajedrez así alborotado Porque perdió la pieza ¡Aló! Edward, se le da solo un solo gozo Para todos... Para todos a través de la foto Solo puedo estar a nuestro Bueno, este... Un gusto saludable Un gusto saludarte, mi amor Un gusto saludarte también ¡Gabriela! ¡Eres feliz! Yo estoy recontra feliz Estoy conversando con el Chisiri Gostro Y también con... Con la Namín Timoico ¡Ay, qué linda, Gabriela! ¿Cuántas hay del gremio? Saluda a tu gente del gremio Por ahí, a la... A la Carlos, a la Ricardo ¿Quiénes serán? ¡Claro! Bueno, bueno, quiero mandar un saludo Para la fan Para la mayonesa Y también para la pampalucha ¡Pampalucha! ¡Ay, qué linda! Para la mayonesa, dijo también La mayonesa, hecha a base de huevo, pues La mayonesa Claro, estaba hecha a base de huevo ¡Gracias, Gabriela! Beso para ti ¡Ay, qué linda! Beso para ti, beso para ti ¿Viste cómo hay retadores? Hay retadores Y me ganó la batalla Me ganó la batalla Me ganó la batalla Y es bueno que los oyentes Que los oyentes nos ganen Nos ganen la batalla Se aportan de manera ¡Ay, de gran dios! ¡Sacan al programa! ¡Siete con cuarenta y dos! ¿Qué te parece? Les contaba que Karen Schwartz También comenzó su programa Hoy día comenzó Hoy comenzó Al mediodía Y el necio, su esposa, estuvo ahí Y parecía un niñito ¿Quién? ¿El qué? ¿Quién? El necio Te escuché el necio El necio te escuché El necio porque estaba todo el programa Saquedad Oye, pero tiene una salsa espectacular Que está rayando en el ranking, ¿no? Sí, como muerdo mi almohada Como muerdo mi almohada No sé qué cosa Pero el necio no parecía salsero Parecía más de pinta de rockero No de pop Pero para qué Ha reventado más bien como popcorn Su música ¡Aló! 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 ¡Ay, qué voz! ¿Con quién hablamos? ¡Aló! Habla con Luis Dávila ¡Ay, Luis Dávila! Ahí te dio hasta apellido Hasta apellido Dávila Es como el Guillermo Dávila Será Porque el Guillermo Dávila Que yo sepa es varón Este es como el panini Viene con su paquetón ¡Ay, Luis! ¿Tiene con su paquetón? ¿A qué te dedicas, Luis? Yo soy entrenador ¡Ay, entrenador! Esos hombres que son así Son curtidos ¿Pero entrenador de qué? ¿De fútbol? ¿De vole? ¿De básquet? ¿De atletismo? ¿Entrenador de canes? De atletismo ¡Ay, de atletismo! ¡Esas piernas! ¡De atletismo! ¡Ay, se salta con vallas! O sea, ¿cuántos segundos te hacen? ¿Cuántos segundos te hacen en 100 metros? A ver, en 100 metros ponle... Yo me haré, pues, 12 segundos ¡Ay, no! ¡12 segundos! Hay que meterlo a la máquina Hay que meterlo a la máquina Y eso también lo hace con la flaca Luis Dávila ingresa a la máquina ¡12 segundos también con la flaca! Luis Dávila ingresa a la máquina La transformación En este momento se saca todas las puertas Los aparatos así de vallas De garrochas Todo Y se vuelve toda una gimnasta De taburete Una gimnasta rusa Y una gimnasta de Luis Dávila ¡Sale cómo! Salgo como... Débora ¡Débora! ¡Débora! Y Déboradora Un poco seca, un poco seca Débora Débora, ¿cómo está Débora? ¿Saludos a quién? A un saludo para mi amigo Negro Cementerio ¿Pero Cementerio? ¿Por qué? Porque te lo para enterrar ¡Ay, qué buena! Gracias, me imagino que para de velorio en velorio Gracias Un abrazo para ti, Débora ¿Qué más? Cuéntame a mí Maluma y su primera foto íntima Al lado de su novia Natalia Maraulich La verdad que Maluma Mucha crítica por el tema del Mundial Que no debió ser la canción del Mundial de Maluma Que de repente llevaron No sé, ¿qué les parece la canción del Mundial de Maluma? ¡Ay, no sé! Me parece un poco sosa, ¿no? Un poco nerda, pero bueno Yo creo que el guacahuac es insuperable No, yo creo que debió estar el David Sorosco David Sorosco, ¿no? Y tú te crees tan importante Porque caminas todo arrogante Ricky Murray, dame con la Copa del Mundo, ¿no? Pero a mí me parece que el bomboncito tiene mucho carisma Pero no tiene mucho talento con la voz Ah, sí, porque me parece todo ronco Parece que paren karaoke, karaoke Yo creo que debió la... A mí me hubiera gustado cantar algo para el fútbol Yo creo que lo debieron... Tú me vas a cantar porque, escúchame, yo Yo he sido barrista Vamos, merengues, que tenemos que ganar De la delinchada... Mira, mira ese gol que se pierde, mirad Mira, no, no Ay, chacón al balo, chacón al balo Siete con cuarenta y seis minutos ¡Oye! ¡Oye! Ganó el deporte de Huancayo al Deportivo Municipal Dos a uno Otro candidato para la máquina de la transformación, creo ¡Aló! ¡Aló! Buenas noches Buenas noches, muy buenas noches Caballero aún Caballero aún, tu nombre y apellido Estoy llamando de Chiclayo De Chiclayo Ya está aflojando, está aflojando Chiclayo Amigo, ¿quieres entrar a la máquina de la transformación? ¿Quieres hablar con el Chisir? Y está con una amiga acá, bueno, Carlos ¿Quieres entrar a la máquina de la transformación? No, yo no quisiera porque tú eres Chiclayano Y ahí quedamos pocos De verdad, no se ha venido acá Y tú sabes de eso Y tú sabes de eso, armas, ¿ah? Por ese caso Por eso, no, resistete Creo que se malogró la máquina ¿Quieres máquina de todas maneras? De todas maneras Ay, no, lo perdimos ¿Quieres máquina? Lo perdimos Espero que no sea familia de Miguel Apúrate, Chubaca, apúrate ¿Cómo se llama Luis? ¿Cómo se llama? Chubaca, Chubaca, sí Héctor, Héctor 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 ingresa a la máquina de la transformación En este momento Y ya sal al toque Nomás bota todo lo del burro Y sale como una tortuga Y Héctor sale como... ¡Patricia! ¡Patricia! ¡Puta todo lo del burro! ¡Ay, Patricio! Yo te conozco, Patricio ¿Tú eres de Mochoqueque o de J-Low? De J-Low, de J-Low ¡Ay, de J-Low! ¡De J-Low! José Leonardo Ortiz, pues Claro, es el de J-Low Que ha tenido... Se ha comprado una casa acá En Manzana Culote 8 Oye, oye, Patricia Manzana Culote Manzana Culote No, pues, pero dilo así no ha corrido Escúchame, Patricia Envíale saludos para la Miguel Para toda la chica, pues Saludos para la Carlos La Pedro La Luchín ¿Son del Pardo o son del San José? De Lavarte De J-Low, de J-Low De J-Low José Leonardo Ortiz Gracias, Patricia Gracias, Héctor Un abrazo para ti Saludos para Chiclayo Gracias Te voy este sábado a Chiclayo Te vas a Chiclayo este sábado No, voy a estar así Saludos para toda la gente Oye, mañana es aniversario Mañana es el 183 aniversario de Chiclayo Bueno, mañana es la serenata Mañana es la serenata, por supuesto 183 Me encanta Chiclayo, sus comidas Sus calles Me encantan sus... Todos, todos Eso dijo la leche, ¿no? Cuando se hizo mantequilla Dijo serenata Ay, serenata Chica, Gigi Mitre Se aumentó el busto Ay, sí, pero que se achique la nariz De verdad, de verdad Sí, narizoncita, ¿no? Narizoncita La Gigi Mitre Tiene la cabeza muy atrás Tiene la cara muy atrás La cara muy atrás Cuando, cuando, cuando Cuando está la mitad ¿Qué se aumentó el peluchín? Cuando está la mitad de cuadra La nariz de olor de esquina Al peluchín se ha aumentado Pero este... La barba La barba La barba Bueno, va a tener Tiene su programa Se ha puesto Teresa Y se ha ido de cara Porque le pesan mucho las tetas Oye Bueno, son 7 con 49 minutos Vamos en estos momentos A los chistes exitosos Ronco y compañía Voy a contar un chiste Pero que es un poquito largo Dale, dale ¿Qué tal, sobrino? ¿Qué tal? Bueno, dice que la señora Ana Se va en un crucero de vacaciones Ah, tenía su billete Y su guardado Y tenía un diario Pues no escribía todo Un primer día Chévere, lindo He traído mis mejores vestidos Día... El día 2 He estado todo en el mar Ay, no he visto ballenas Todo Hoy encontré al capitán Y parecía un hombre interesante Día 3 He estado todo en la piscina Con mi... Con mi... Así con mi enterizo Con mi... Ay, no Con mi bikini El sauna Y el capitán Me invitó a cenar Fue un honor La pasé maravilloso Es un tipo chévere Día 4 He estado en el casino del barco Gané 200 dólares El capitán me invitó a cenar En su camarote Tuvimos una cena lujosa Con velas Y qué creen Me preguntó Si me quedaba con él Y decliné la invitación Porque soy una mujer Fiel Una mujer digna Día 5 Mira, está en su diario En su crucero, señora Ana He vuelto a la piscina El capitán me invitó a unas copas La verdad es que es un hombre encantador Me preguntó otra vez Si quería pasar la noche con él Llevo esto a decirle que no Porque soy una mujer casada Ay Y fiel A lo que el capitán me dijo Que si seguía negándome Hundiría el barco Con toda la tripulación Y yo me he quedado aterrada Diario Día 6 Hoy he salvado la vida De unas 1600 personas Cuatro veces Y cuatro veces todavía Es una heroína Una heroína Hay que hacerle su gusto Hay que hacerle su gusto Es mujer Son las 7 con En 50 minutos ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal el sobrino? Ronco Gámez contando sus chistecitos Acá todos acá Con las pilas puestas Tratando de hacer los sonreír Pues queridos amigos oyentes Un chistecito Mi querido Ronco Dice que tres náufragos Escúchete Jaime Tres náufragos que están en una isla Y encuentran una lámpara La frotan y sale un genio Y el genio se les concedió Un deseo a cada uno Dice el genio El primer náufrago dice Yo deseo volver a mi casa Con mi mujer y mis hijos Y el náufrago desaparece El segundo náufrago dice Pues yo deseo ir a mi casa Con mi novia Y pum Desaparece Y el tercer náufrago dice Pues como ahora me siento solo Quiero que regresen mis amigos 7 con 51 minutos Tenemos llamada telefónica Al 2 Al 4 6 7 4 4 9 9 Alócate Aló Aló Muy buenas noches Tu nombre Amigo Robin 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 Ya no hay máquina amigo Por favor No hay máquina de transformación No haya Robin No te emociones Robin que tal Que tal De donde llamas De San Martín Te saluda el tío Ronco Robin Que tal tío Ronco Aquí triste Porque no ha venido Rubén Arias Y tú Rubén le gusta Le gusta que llueva Porque le gusta ver gotas Este Oye Robin Robin Un abrazo para ti hermano Cuenta tu chiste Ya listo Este Un tartamuro va a comprar una hamburguesa Y le dice Este señor Por favor ¿Me puede vender una hamburguesa? Sí claro ¿Cómo no? ¿Sí? Sí, sí, sí Sí, sí Sí, sí Sí, sí Sin así ¡Tamare a leche! ¡Ah, está buena! ¡Buena amigazo! ¡Hoy paisita! ¡Hoy paisita! ¡Hoy paisita! Tengo una mala noticia Hermanito paisita Te saluda Sarandajo Huerequeque Sarandajo Huerequeque Me suena que eres del norte Soy del norte Paisita con mucha honra Oye virgencita de Dios María Santísima La Cruz de Motú Pesa cautivito de Ayabaca Tú sabes que se Hace una hora que se me cayó el celular Desde el tercer piso Pero de puro milagro Lo tenía en modo avión Y aterrizó sin problema Todos los contactos están asustados Pero sanos y salvos Siete con cincuenta y tres minutos Una señorita atiende a sus clientes Bienvenido a Saga Balabela Señor Saga Tragabela Señor, ¿qué necesita? Vengo a pagar la última cuota de la cuna ¿Usted es el abuelo? No, yo era el bebé ratero de miércoles Este está bueno, Jaime, escucha Dice que un borracho Un borracho se mete de colado en una boda Todos bailaban Y como estaba que se moría de hambre El borracho No tiene mejor idea Que se comen los muñequitos Que estaban encima de la torta Acá hay varios que hacen eso Mira Y como son los muñecos y eso Le hace efecto el estómago al borracho Y corre desesperadamente al baño Está entrando al baño Y una vieja que salía de ahí Le dice Señor, no sabes si ya salieron los novios Y el borracho Señor, estoy en eso 7 con 53 minutos Una llamada telefónica Aló Otro chiste largo ya Largo ya Aguenta Cuenta, cuenta Aló, aló Hay llamada telefónica esperando ¿No, Jaime? No, que cuenta, que cuenta Primero, primero llamada Se va a ir el otro Primera llamada Aló Aló Ya se fue, ¿ves? Aló, aló hermano ¿Qué tal? Apuntaste el chiste Un chistecito O sea, más o menos criollo Un criollo, un criollo Mira Dale, dale Un novio va a pedirle la mano A la novia, ¿no? A los padres Y le dice Cero, cero Yo voy a pedirle la mano acá De mi novia A mí Me voy a casar Mi novia Rosa Se por acá Se por allá Le dice No hay problema Hermano Le dice Perfecto, perfecto ¿Usted sabe qué? Aceptado Lo único nomás que te digo Sí Tiene que sacarse un análisis De Pedro, ¿y para qué? Para saber Con qué porquería Se está metiendo Mi hija Patroncito Fuimos al doctor Y le dije Mire doctor Mi mujer y yo Queremos tener Condescendencia Y no podemos Pero no sabemos Si es porque yo soy Omnipotente O mi mujer es Esmeril Desde antes Fuimos a otro doctor Y nos dijo Que mi mujer Tenía la vajilla rota Y la emperatriz subida Y a mí Desde hace años Me operaron de la protesta Y a lo mejor Eso me dejó secuelas En el cuerpo Nos dijeron Que fuéramos a otro doctor Pero en la capital Dice que era muy bueno Con decirle Que en la consulta Tenía dos teles Conectadas A una antena paranoica En esa consulta A mi mujer Le hicieron coreografía Y el doctor Nos dijo Que no veía nada malo Y nos recomendó Que hiciéramos El cojito a diario Entonces Por 15 días Ella y yo Nos estuvimos Haciendo los rengos Pero nada Nos fuimos a otro doctor Que nos dijo Que hiciéramos vida marítima Más seguido Y nos fuimos para allá Para la costa Hicimos vida marítima Y nada Eso no ha incluido Más bien Yo le creo Que mi mujer Es frigorífica Porque ella nunca Llega al orégano Pero ella dice Que lo que yo tengo Es un problema De especulación atroz Pero un compadre Me dijo Que mi mujer Podía ser liviana ¿Usted qué piensa Patroncito? Y el patrón respondió No jodas Gumbar Yo le creo Que es tu mujer Que debe estar tomando Pastillas anticorrosivas 7 con 56 minutos Señoras y señores Una chica Y un chico Se conocen En la barra De un bar Y comienzan a charlar ¿Y tú en qué trabajas? Yo aprieto tuercas ¿Eres mecánico? ¿Qué va? Soy psiquiatra ¿Y tú? Qué gracioso Yo muevo vacas ¿Eres ganadera? No, profe de zumba 7 con 56 minutos Aló Hola ¿Qué tal muchachos? ¿Cómo te llamas? Me llamo Ángel Ángel Perea Angelito ¿De dónde llamas Ángel? Acá de San Juan de Lurigancho De San Juan de Lurigancho Distrito donde más Según estudios Hay más venezolanos Angelito Vamos con tu chiste Ah, claro Oye, un chiquecito Y chiquito y cortito Chiquínelo Ya Dale, dale Listo A ver, dice que Había una vez un mexicano Panzoncito Se va al baño Y como está tan borracho Entra al baño de mujeres ¿No? Y usted entra una señora Y dice Oye, el generado ¿No sabe que esto es para mujeres? Le voltea y dice Ya, está para aquí Bueno Muy bueno 7 y 57 7 y 57 Otro chiste maya para Cerruti ¿Tú sabes cuál es? Saludos para Daniel Vélez Un abrazo para él ¿Tú sabes cuál es? El colmo De un vendedor de Viagra El colmo de un vendedor de Viagra ¿Cuál es? Que se le caigan las ventas 7 con 57 en minutos El colmo de un podólogo ¿Cuál es el colmo de un podólogo? Que su hijo se llame Juanete El colmo más pequeño El colmillo El colmo de un eléctrico Que su esposa se llame Luz Y sus hijos le sigan la corriente Oye, tú te has estado conversando Médicos Sabes que te quiero confesar algo, colega ¿Qué pasa, colega? Que tengo relaciones con mis pacientes Sí, pero todos los médicos lo tenemos Sí, pero soy veterinario El colmo de un panadero Es que Es que su ¿Cómo se llama? Le ponga cachito Le ponga cachito Su mujer y sus hijos salgan Rosquitas Alócate Saludos, saludos Ahí llegó José Rocha Ahí llegó José Rocha Parece que le andó el canja en medio Está bien De verdad Porque tan cara salió la corbata Que no alcanzó para los zapatos 7 con 58 minutos Aló Aló, buenas noches Buenas noches ¿Con qué tenemos el gusto de hablar? Con Diego ¿Con? Diego, Diego Diego, Diego ¿Cómo está, Dieguito? ¿De dónde llamas? De Tarapoto De Tarapoto, Perú ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Bien Quiero volver Chistes Cuenta chistes Dale, Diego Ya Había una Había un reino Por Iquitos Dice Y el rey Se estaba envejeciendo Y no tenía Quien da su fortuna Ya Tenía una hija Bien bella Dice Y el rey Dice Hija Y cuando muero ¿A quién le voy a dar mi fortuna? Dice Hija Responde No sé papá Eso también estoy buscando Mi enamorado Para tener hijos Y el rey Hija Va a hacer un concurso Y ahí se va a presentar La población Dice Y se presenta Ahí estoy Los jóvenes solteros Dice Y le dice El rey Hoy día No les voy a No les voy a hacer sufrir Solamente quiero que pasen Este lago Y van a hacer hierro Dice Y dice ¿Quién va a ser el primero? Nadie Dice Nadie Quiere pasar ¿Qué? No No son valientes Dice Nadie Dice ¿Qué tiempo Quiere pasar? Si este lago Tenía Alaconda Piraña Curembra Y todo Dice Que cae un bulto Que cae un bulto Dice Y el rey Dice Vamos Ese es macho Ese es macho Dice El pobrecito Nadaba Y llega a la orilla Su ojo Bien hinchado Siente un poco De nalga Y el rey Dice Comprenda Un huevonazo Este es hombre Dice Y los demás Se vacilaban Y el rey Dice ¿Qué quieres tú? ¿Mi fortuna? O a mi hija O a las dos cosas Y el chico Dice El chico Llorando Yo quiero saber ¿Quién es ese huevón Que me ha empujado? Gracias Diego Un abrazo Gracias Mamita linda No hay ninguna duda La comida más sabrosa Y variada del mundo Es peruana Por eso tu diario exitosa Todos los días Te regala su colección Restaurantes Y guariques Reclama gratis Todos los días Una receta De los platos Más deliciosos De nuestro país Diario exitosa Te informa Con la verdad Papito lindo No vamos Hasta el día de mañana Gracias Chau Gracias Gracias Quédense con exitosa noticias Chau 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 CC por Antarctica Films Argentina